Ahora te cuento que hoy se cumplen ocho años de la muerte de Joan Sebastián y platicamos en exclusiva con su hijo mayor, José Manuel Figueroa, y esto es lo que nos contó. Vamos a verlo. Por sanidad o salud mental es importante también alejarse un poquito de Joan Sebastián. José Manuel Figueroa sigue con la herida abierta en el corazón. A ocho años de la muerte de Joan Sebastián, en exclusiva, el cantautor nos confesó que cuando debutó con el tema Expulsados del Paraíso en 1995, no quería que lo relacionaran con su padre. Creo que siempre estuve en constante lucha de tratar de quitarme el título de hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián. Y ahorita que han pasado ocho años después del deseo de mi padre, de que nació el artista y que su obra ha trascendido más que el ser vivo, me percato que hoy más que nunca es cuando más admiro o más me gusta que me digan que soy el hijo de Joan Sebastián. Está más vivo que nunca. A veces no es válido escuchar a mis muertos, escuchar a mi difunto, mezclar el dolor, la pérdida o recordar a mi fantasma con un trago de alcohol. Entonces prefiero a veces no escuchar su música. Me gustaría también saber tu opinión acerca de esta demanda de Juliana. La demanda pues no es en contra de José Manuel Figueroa, no, 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 es en contra de la sucesión. Obviamente usted tiene que dar la casa, soy yo. Su hermana Juliana Figueroa inició un proceso legal en Estados Unidos contra los herederos de Joan para cobrar sus regalías depositadas en la empresa Promises Land que el poeta del pueblo fundó antes que ella naciera. Y está bien, o sea, no pasa nada. Y tiene todo el derecho de dudar, ¿no? Quién hizo la empresa, si la hizo Joan Sebastián o no la hizo Joan. Más que retirar la denuncia, a lo mejor sería correcto o es... demostraría un corazón noble, más apegado a lo que fue mi padre y pedir una disculpa si se equivocó. Este 13 de julio, día en que falleció Joan, el intérprete de 48 años pretendía inaugurar un busto de su padre en la casa donde éste nació en 1951. Creo que vale la pena esperarme un mes más. Siguen construyendo, siguen arreglando, siguen consiguiendo los materiales esenciales para lograr eso y para que se vea muy bonito. Quiero que la casa tenga el sentimiento, que se vea dónde nació el poeta del pueblo. Quiero que la gente identifica de dónde viene y hasta dónde llegó. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Muchísimas gracias a José Manuel Figueroa por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de platicar con él. Y algo que decía él que también quería para este homenaje a sus ocho años de haber fallecido de su papá, decía que le habían regalado un busto. Primero habían hecho un busto que le parecía que no se parecía para nada y no le había gustado. Y que ahora le dieron un busto otra vez de su papá y que decía, nada más le falta gritarme y regañarme porque es igualito. ¡Qué belleza! Entonces ya tendremos la oportunidad de verlo después. Cuando ya esté listo para el público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.